Miren mis amigos, donde nos encontramos hoy sábado en el salón de baile El Tiempo Y hago esta grabación, déjenos de decir el motivo y la causa Créanmelo que ya está el 50% de mujeres aquí afuera Porque acuérdense que de 9 a 9 y media la entrada para las mujeres son gratis Y miren mis amigos, vean ustedes el panorama que se tiene aquí en el salón de baile El Tiempo Créanmelo, que es un fenómeno cantidad de personas que vienen a bailar hoy sábado El segundo anillo de circunvalación en la colonia Casablanca Aquí sobre el segundo anillo de circunvalación se encuentra el salón de baile El Tiempo Y la verdad, pues me da mucho gusto ver el panorama porque las mujeres entran gratis, fíjense Las mujeres entran gratis de 9 de la noche a 9.30, que quede claro De 9 y media a 9.30 entran gratis Y la verdad, al ver la cantidad de personas que ya están Vean ustedes mis amigos, vean ustedes nada más la cantidad de mujeres que se encuentran Ellas entran gratis aquí en el salón de baile El Tiempo Viernes, sábado y domingo Entre 9 y 9.30 entran gratis Me da mucho gusto ver este panorama Hoy es sábado, hoy nos vamos a divertir en el salón de baile El Tiempo Aquí nos encontramos Y saludos a todos Y pórtense bien Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz Saludos a todos y pórtense bien Hasta los dos, que da manos Me manda más puertas Y era la mano Y ahora después Sí, o quién dos Además, pues recibimos a los que nos grabamos de Tiempo Que viene a salir a la nochecita Hay porque me puse sobre el cargueo Hachacheca Hachacheca, o no Y el dinero, que ha hecho a mi gana, está bien Que ha recibido Rafael Núñez, el Perú Le día de Tiempo Vamos, que no soy cual información se tiene esta nochecita Y recuerden a pedir su comida favorita, algo que traen los primeros deseos que lo vamos a hacer con su noche. Ahora, ¿verdad? Seguimos avanzando. Seguimos con el día con ustedes. Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Vamos a ver la presidencialidad para ganar. ¿Es lo que suena que dice? ¡Azolernos! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.